Unima, te animo. Lo escrito anima a los títeres. Que nos acerquen a nosotros y que, pues, hagan el programa también. Que nos hagan preguntas, que nos hagan propuestas. Bien, padre. Pero, ¿propuestas de qué? Pues, este programa nuevo se llama Unima, te anima. Ay, Diosito, qué voz. Unima, te anima. Este personaje se llama Zula. Exactamente. Se llama Zula. Es una monstrua que nació en las alcantarillas de aquí de la Ciudad de México. En, ¿cómo se llama esta calle? En Isasaga, esquina con, espérenme, ¿cómo se llama? Eje Central. Ahí hay una coladera. Entonces, yo iba pasando y, pues, vi estos ojos así amarillos, muy interesantes, color hepatitis. Y, pues, era Zula, ¿verdad? Exactamente. Así nacen cosas extrañas en esta ciudad, así como yo. Muy bien. Pues, ella me va a ayudar a conducir este programa para todos ustedes. ¿Qué se llama Unima? Te anima. ¿A qué te vamos a animar? ¿A qué les vamos a animar, Zula? Pues, pues... Ay, 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 olvídalo. Miren, los vamos a animar a que se acerquen al mundo del títere. Porque el teatro de títeres es como todos los teatros. Es una herramienta maravillosa para la expresión. ¿Para la expresión de qué? Pues, de ideas. ¿De ideas? ¿De qué más? De palabras. La expresión de palabras. Bueno, sí, para decir muchas palabras. Pero no cualquier palabra. Porque la palabra para los titiriteros es súper importante. ¿A poco no? Pues, claro. Si no, no estaría yo hablando. Pues, sí. Resulta que la palabra en todas las culturas está llena de signos, símbolos. Y la palabra es una convención. Hasta se oye bien pomposo, ¿no? La palabra es una convención. Pero, ¿cómo? Una convención. Las convenciones son de gente trajeada, de gente acá muy, muy, muy bien vestida y esas cosas, ¿no? No, no, no. Esta es una convención porque es un acuerdo. Un acuerdo que tenemos de la forma en que nos vamos a comunicar. ¿Y qué creen? Pues, que comunicamos emociones. Emociones de esas intensas como... Como el amor. Exactamente. Como el amor, por ejemplo, es una emoción de las más intensas. Pero también el odio, ¿eh? Eso sí. El odio entre los pueblos. El odio entre los hombres. El odio... Ya, 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 ya. O sea, el odio es otro tipo de emoción muy intensa. Así es de que las palabras son nuestro auxiliar para poder expresar todo este tipo de cosas. Pero, pues, es que no solamente son emociones. Las ideas políticas. Las ideas creativas. Ideas. Mucho tipo de ideas. Así es de que hagan uso de la palabra. Y mientras un mejor, bueno, un mejor uso tengan de la palabra, mejor vamos a comunicar. ¿Y qué mejor manera que con...? Los títeres. Los títeres. Exactamente. Porque, ¿qué les digo y qué les cuento? Que los títeres ya no son solo para niños, ¿verdad? No. Nunca fueron para niños. ¿Cómo que nunca? Claro que sí. Y es que antes no eran para niños. ¿Saben que los títeres nacieron para adultos? Los títeres eran religiosos. ¿Cómo? Exactamente. Los libros religiosos de las distintas culturas, pues, eran dados a conocer a través del teatro de títeres. Que, por supuesto, no era para niños, ¿sabes? Órale. Órale, bien interesante. Entonces, resulta que con el tiempo, los niños se hicieron presentes. ¿Sabes que antes los niños no tenían presencia social? Ah, ya poco. En serio, los niños no existían como una población que era digna de ser formada, de ser, de recibir cultura. Ah, los niños fueron tomados en cuenta ya hasta 1900, ¿ustedes creen? Y entonces empieza el teatro de títeres dirigido a los niños. Pero era para adultos. Si a veces duraban las obras allá en Bali, por ejemplo, donde se está celebrando, por ciento, nuestro Congreso Internacional de Titiriteros, allá en Bali, allá por esas islas donde está, este, como Taiwán, Bali, todo eso, allá por el asiático, el continente asiático. Bueno, allá las obras de títeres duraban dos, tres días, ¿eh? Así es de que es bien interesante cómo a través de los títeres se expresaban los libros sagrados. O sea, a través de la palabra también. Ay, súper interesante, Bussi, súper interesante. No te duermas. Ay, perdón, perdón. Bueno, entonces, chicos, chicas, esta es una alternativa. Profesores, profesoras de educación secundaria técnica, los títeres son una alternativa dentro de las aulas y dentro de los talleres de las escuelas secundarias técnicas. Así que pónganse las pilas, porque hoy nuevamente los títeres vuelven a dirigirse a los chavos, a las chavas, a todos los adultos. Entonces, es un buen momento ahorita, el momento titiritero. Además, ¿qué crees? No, bueno, ese cuento, eso luego se los cuento, porque si no nos vamos a ir de largo y mucho. Y lo que les quiero decir es que es un títeres. Ay, tú sí sabes qué es. ¿Y tú sabes quién eres tú? No, es más complicado saber quién soy yo a saber qué es un títeres, fíjate. ¿Y qué soy yo? ¿Qué eres tú? Eres un personaje que está puesto en escena ahorita mismo. Ay, es de escena. ¿Esto es una escena? Esto es un escenario para ti. Y mientras tú, personaje, ya sea de cualquier tipo, ¿eh? De pelucha, de cartón, de lámina, de acero, de tela, de lo que tú quieras. Mientras no estés en escena, no eres títeres. Ay, si estoy en la maleta, ¿no soy títere? Exactamente, aunque usted no lo crea. Usted lo puede sacar de la maleta y decir, esto es un títere. Pero si no está en escena, actuando para un público, no se convierte en títere. Qué bueno que me sacaste de la maleta, ¿eh? Qué, 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 gacha. Pues es que, mire, este personaje nunca ha salido en escena. Nunca había salido, por eso anda así como despistado. Sí, anda despistada. Despistada la Sula, porque nunca había salido en escena, porque es a veces, este, muy bocona. ¿Eh? Fue creada como un títere bocón. Este tipo de títere, que le puedes mover la boca para que exprese, son los títeres más hermosos. Porque son los que hablan, los que se ve que hablan. Entonces se les llama títeres bocones. A mí no me gusta. ¿Me estás diciendo bocona? Pues eres bocona. Ah, bueno, te lo voy a demostrar entonces. Voy a ejercer. Pues a ver qué bocona se nos pone en nuestra títere bocona Sula. Muy bien, pues entonces resulta que ya estamos en que ustedes tienen hoy una alternativa, que son el teatro de títeres. Y que cualquier tipo de emociones, sensaciones, ideas, la palabra es una verdadera herramienta. No solo los, hay muchas formas de expresarse, muchas. Hay la oral, hay la escrita, y hay muchas otras en donde mostramos a veces nuestra ira, nuestro enojo. Ustedes los conocen, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, ¿por qué no practicamos hacer uso de la palabra con las personas indicadas para contarles y decirles por lo que estamos pasando? Que estamos bien enojados, que estamos bien contentos, que estamos bien enamorados, que estamos bien frustrados, que estamos bien irritables, que estamos... Hay tantas, tantas emociones que podemos decir a través de los títeres, y yo les quiero contar hoy algo súper interesante. De, diles de quién. La comedia del arte. Que yo ni sé qué cosa es eso, ¿verdad? Pero pues a ver, la comedia del arte, a ver. La comedia del arte. Fíjense que lo voy a leer un poquito, porque, pues es que la comedia del arte es bien chida. Bien, bien chida. Allá, en el año de Vierna, ¿cierto? Resulta que, ¿qué creen? Que en Francia estaban súper reprimidos, oprimidos, y los mataban ahorcados, los mataban quemados. Todo esto fue allá por la época de la monarquía en Francia, y la familia Borgia. Híjole, léanse, hay documentales de los Borgia, ¿eh? Eran todopoderosos, todopoderosos. Entonces el pueblo estaba... Pues sometido, ahorcado. Todo, exactamente, sometido, ahorcado, y hasta el cocol. Hasta el cocol de esa forma de gobierno. Así es de que, pues estaban tan corruptos, tan horrorosos, tan horrorosos, horrorosos, que llegó el teatro de títeres. Y vinieron desde Italia y llegaron a Francia. Y se llegó a la comedia del arte con personajes súper, súper bien definidos. Entonces dice que los títeres, al perder su carácter religioso, como yo les decía, tomaron por asalto la calle para meterse, válgame Dios, con todo el mundo, satirizando, ironizando y mofándose de toda aquella sociedad corrupta en la cual se caricaturizaba. Los polichinelas, arlequines, casandras, pierrots, colombinas y demás ridículos humanos. O sea que era algo así como una crítica social. O sea, de la gente gandalla, de la gente fea, de la gente que se desquitaba a puro violencia. O sea, no, a pura violencia, exactamente. Así es de que, dice, en la comedia se encuentra una vasta gama temática sobre la estupidez humana. ¿Cómo? O sea que los humanos son estúpidos. Ay, mira, no es que seamos estúpidos. Es que en el teatro así se ha llamado muchísimo a las acciones que surgen así de pronto, ¿no? De acciones violentas, de ira, que surgen a bote pronto, sin mucho raciocinio. Y luego, pues, toda la represión, muchas cosas que ha habido como estupidez humana. Pues se han quemado libros, por ejemplo. Hemos perdido todo en el México prehispánico, todo lo de nuestros antepasados, porque todos los códices, o muchísimos, se quemaron. Muchas cosas desconocemos. Y esas cosas luego les llaman estupidez humana. Humana. Ay, así es que, bueno, esto es lo que trataba de destacar la comedia del arte. Su objetivo no puede ser más apasionante. Se trata de mostrarnos esa parte tan característicamente humana tal como es, en lugar de exaltarla hasta lo heroico, como ocurre en la tragedia. Aquí, que así es que todo esto era una parte cómica dentro del teatro de Títeres, una parte como es la comedia. Y así le llaman justamente la comedia del arte. Y ustedes, en los grandes desfiles, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ay, bueno, de allá, de la comedia del arte, en Francia, se hace un gran evento, en donde salen todas estas máscaras, porque todas eran máscaras que caracterizaban a cada uno de estos personajes. Es un festival o algo así, de la comedia del arte, bien chido. Total, que vamos a darles una pequeña probadita, pequeña probadita, ¿eh? De este libro. Eh, los invito a leerlo, fíjense, está bien interesante. Cuídame un fondo, ¿verdad? Léeles, ¿cómo se llama? Ah, este, los mejores sketches de la comedia del arte. Los mejores sketches de la comedia del arte. Y es rescatar historia y rescatar cómo eran tratados los temas, las emociones, a través del arte. Ya saben que los pintores, pues también expresan sus emociones, el teatro lo expresa. Todas las artes, la danza, la música, nos reflejan un momento histórico, un momento que está pasando la sociedad. Y este momento estaba requeta interesante. Había que burlarse de toda esa actitud monárquica y prepotente que había en esa época. Y ¡fum! Salía como, como, como qué. Como, como chorrillo. No, o sea, no, no precisamente. Salía como, como un río bien fluido, ¿no? Bueno, está bien. Muy bien. Les voy a dar un avance chiquitito de una obra que se llama La Maleta de Berlingué. Y solo les voy a leer la primera parte, pero para que se den una idea de cómo era esto, de cómo estaban definidos los personajes dentro de la comedia del arte, cómo eran irreverentes, era la época de la cachiporra, donde todo se arreglaba a cachiporrazos. Y bueno, ahí les va. Se llama La Maleta de Berlingué. Vamos a leer la primera parte. Y esto se llama El Salón. De un lado una cama, del otro una maleta. No les voy a leer Berlingué. Señora, Berlingué, señora. Espero que se pueda diferenciar. Muy bien. Empezamos. Acariciando su maleta. Mi maleta, mi hermosa maleta, para mi gran viaje. Dios quiera que nada malo le suceda. Señora Berlingué, esposa mía. Ah, aquí vienes. Voy a salir y regresaré por la noche. Dime, cielito. Tengo que ir a comprar una buena cantidad de pieles de conejo para enviarlas a Europa. Cuida bien mi maleta, mi hermosa maleta, durante mi ausencia. Estate tranquilo. De aquí no se moverá. De ninguna manera te sientes en ella. Ay, no, no, no. ¿Cómo crees? No dejes que la gata meta en ella sus gatitos. No, 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 no. No vayas a arrojar en ella basura. No, 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 no. No la vayas a mover. Ay, no, claro que no. Por Dios, qué fastidioso eres. Adiós. Vaya bestia. Me gustaría desbaratar esa maleta para castigarlo. La quiere más que a mí. Y se sienta sobre la maleta varias veces. Mira, mira, mira. Ay, ya regresó. Ah, no, no, no. Es el bondadoso Arlequín. Vi salir a ese tacaño, a ese mugroso, a ese cascarrabias, a ese viejo tonto. Vaya, ¿no te da vergüenza matarte trabajando para semejante avaro? Haz lo que yo. Diviértete y no trabajes. Ay, es lo que yo quisiera. El trabajo solo lo hicieron para las bestias. En cambio, el hombre es el rey de la creación. Y la mujer, la reina. Tienes toda la razón. Entonces vivamos como reyes. Abajo el trabajo. Porque ensucia las manos, enferma los riñones y nos hace perder el tiempo que deberíamos emplear en divertirnos. A divertirnos. A divertirnos ya. Pero, ¿cómo? Mmm, comencemos bebiendo. Sí, sí. Y después volveremos a beber. Y después bailaremos. ¡Qué bien! Y después jugaremos. Jugaremos a la toma y daca. Perfecto. ¿Y después? Ay, vaya que tienes hambre de diversiones. Vamos a empezar. Después, eh, ya veremos. ¿Dónde está la botella? Ah, aquí la tienes. Me parece muy bien. ¡Re, quede bien! Me toca a mí. Ay, caray, qué gargantita. ¿Ya acabaste? Sí, sí, ya no queda nada. Ahora bailemos un danzón. Uf, con esto ya es suficiente para mí. Qué piernas tan resistentes tienes. En cambio, tú no tienes aguante. Bueno, pues a jugar. Ponte ahí. Ya estuvo bueno. Bueno, este juego ya se acabó. Ahora baja la cabeza. Ya la bajé. Oye, qué lenta eres. Y la señora tomó un palo, eh. ¡Adilina! Dios mío, qué manitas tienes. Vaya golpe que me has dado. No, fue el palo. Anda, baja la cabeza. ¡Ay, vaya! Ahí tienes. ¡Adilina! ¡Uy! Ahora sí es el palo. Tienes razón, Bobo. Bueno, pues. Ahora te toca a ti. Ponte. ¡Ay, no! Porque es el palo. Vaya, eres demasiado suspicaz. Vuelve a colocarse en su lugar. Señora Berlingue, golpeándolo. ¿Quién es? ¡Ay, caramba! ¡Me descalabraste! Ahora te toca a ti. ¡Anda! No, 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 no. Ajá. Aunque hagas trampa, recibirás lo tuyo. Y la golpea. ¡Ay! ¡Ya me mataste! Dios mío, le di demasiado fuerte. Las mujeres no tienen la cabeza tan dura como se dice. Desdichado de mí, ¿qué hice? Mi querida señora Berlingue está tiesa. Me arrestarán. No sé qué hacer. ¡Ah! 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 Tendré que esconder el cadáver. ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! Ya sé. Mete a la señora Berlingue entre dos colchones y se acuesta encima. Bueno, pero no podré quedarme toda la vida en esta cama. Necesito una mejor manera de ocultar este crimen involuntario. ¡Ya sé! Meteré el cuerpo en esa maleta. Saca a la señora Berlingue de la cama. Entra Berlingue. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El señor! Vuelve a meter a la señora Berlingue entre los dos colchones y se acuesta de nuevo. Vaya, vaya. Arlequín está en mi cama. ¿Y dónde demonios está mi mujer? ¿Así vigila ella mi maleta? Su mujer salió, señor Berlingue, y a mí me dieron unos cólicos. ¡Ay, Dios mío, qué cólico! ¡Ay, ay, 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 ay! Al retorcerse le da un cabezazo a Berlingue. ¡Ay! Se habrá indigestado con algo. Cuídese, ¿eh? Seguiré arreglando mis asuntos y le enviaré un médico. No, 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 no tiene caso. Ya se me está pasando. Sí, sí, sí. Hay que cuidarse. Si ve a mi mujer, dígale que vigile bien esta maleta. ¡Claro, claro! Sale Berlingue. ¡Ay, bárbaro! Por poco me sorprende. Rápido, rápido, meteré a esta mujer en la maleta, pero... ¿Dónde pondré la maleta después? Ya sé, en el horno del panadero. ¡Qué buena idea se me ocurrió! Esto me da valor. Saca de la cama a la señora Berlingue y entra el boticario. ¡Por todos los diablos! ¿Qué viene este a hacer aquí? Vuelve a ocultar a la mujer entre los colchones y se acuesta de nuevo. Boticario. ¿Usted es el de los colicos, señor? Claro que no. Váyase. Por lo menos arregle su cama. ¿Qué cosa dice? No se me acerque. Cuando uno está enfermo, necesita acostarse bien, debe sentirse bastante mal en esta cama. Así es, me siento como entre espinas. No se me acerque. Caray, no entiende. No se me acerque. Por lo menos permítame darle un pequeño remedio y arreglarle la cama. La cama. Y dale con la cama. ¿Le gusta la cama? No se me acerque. ¡Qué canalla! O es hombre muerto. Pero caballero va a resfriarse. ¡Monstruo! Ya le vi sus malas intenciones. ¡Váyase, váyase, váyase! No sea mal pensado. Déjeme ayudarle. ¡Ah, qué fastidioso! ¿No quiere salir por la puerta? Entonces saldrá por la ventana. Y lo arroja por la ventana. Este miserable sabe demasiado. Quería husmear la cama y mi conciencia. ¡Ah, tengo que apresurarme! ¡Deprisa! Vete a la señora Berlingue en la maleta. ¡Pobre mujer! Por lo menos ahí dentro estará bien. ¡Vamos en camino! ¡Vas hacia la eternidad! ¡Con todo lo que se necesita para viajar! Muy bien. Pues esa fue la primera parte nada más de cómo eran los sketches. Nos muestra cómo eran los sketches del teatro, de la comedia, del arte, en donde predominaba la venganza, los golpes, el abuso. Y esto era un reflejo de todas las actitudes que más había rechazado la población de toda esta monarquía que los había oprimido durante siglos y siglos y siglos. Después vendría, por supuesto, la Revolución Francesa. Vendría la Revolución Francesa y entonces, pues, todo una transformación social con una serie de legislaciones ya y de rescate de los derechos humanos o imposición o más bien ya descubrimiento de la importancia de los derechos humanos. Pues bien, bueno, pues así cerramos entonces el día de hoy, ¿no, Sula? ¡Ay! Pues estos sí eran chidos los de la comedia, del arte, sí eran chidos, ¿no? Sí eran chidos. En realidad, toda una época, como muestran las distintas etapas del teatro en general y del teatro de títeres, tanto en nuestro país como en el mundo, siempre han sido un reflejo de las condiciones sociales y políticas de un país. Así es de que nos vemos la próxima, ¿sale? Este fue nuestro primer programa. Vamos a traer invitados para que les cuenten un poquito cómo son sus montajes, en qué historias se inspiran, en qué libros se inspiran, en qué anécdotas. Recuerden que también la tradición oral es una parte, una forma de libro, ¿sí? Porque también se va transmitiendo, persiste y va pasando de generación en generación, igual que a veces los libros pasan. La tradición oral también. Así es de que, bueno, ya invitaremos a otros titiriteros. Nos vemos, Zula. Ah, mis amigos, mis amigos, mis amigas, ni los conozco, ¿verdad? Bueno, no los tienes que conocer, tú despídete de ellos. Ah, y nos vemos la próxima. Yo soy la monstrua Zula y he estado aquí con mucho placer con ustedes. Mucho placer con ustedes. Nos vemos la próxima, chicos. Esto fue Unímate, Anima. ¡Agur! De Geest Radio. Más educación. En De Geest, en De Geest, en De Geest, en De Geest, en De Geest. Ra, radio, ra, ra, radio, ra, ra, radio. ¿Y por qué? En De Geest Radio, radio. Es tu radio, es tu radio, es tu radio. Tan, tan, tan.